Bueno pues entonces, el Freddy, cabal enfocando y sale ahí, ve el nombre de su crujita, bien salió, ya se asustó, no son mentiras, no se enfocó, nada de eso, miren con esto es lo único, miren pues ahora, ay Dios mío, con esto es lo único que no podemos tratar, con el aire, miren como lo dejó ahí, andaba Remigio y Checha ayudándome, y eso ya estaba, ya estaba grande, miren, es cierto, yo me acuerdo, yo pasé, yo pasé viendo por ahí, me acuerdo que como estaban, y aquí pegué buenas milpas también, o sea, como les digo, es que uno le tenga que echarle ganas, aquí Manuel, cuando te mande a tu papá a trabajar, echarle ganas, porque me da que no hay nada más hermoso y lindo de la vida, que lo que el papá le deja enseñado a uno, Es cierto, y es algo que yo también lo he dicho, de que miren, de que yo voy a llegar a vieja y hasta que me muera, tal vez voy a dejar de mencionar a mi mamá, ¿por qué? porque uno sabe lo que un padre o una madre le ha enseñado, Sí, eso, eso es para toda la vida, como diría ella, es una herencia, ajá, y Freddy en cada vez que él a veces dice algo, mi papá, y es algo muy cierto, Pero mira, la milpa que pegué el año pasado, estaba chiquitilla, ajá, y usted ve bien, ajá, y así se le va a ver su milpa, porque de esa clase, solo que embajadita, ajá, de esa clase semilla, fue la que yo la compré, excelente, pero aquí, Y el Manuel, esa manuera ya está, cuando vas a trabajar, mira, no es de otra persona, de ustedes propios, échenle más ganas, y que digan pues, o sea, es en unión, es en familia, Y pues, a echarle ganas, decir, ah, esto es de nosotros mismos, ustedes son sus propios dueños, no es que porque, ah, es de nosotros, no lo voy a trabajar bien, es cuando más hay que trabajarlo, ajá, es algo que es cansadito, sí, pero como les vuelvo a repetir, en adelante se va a ver el fruto, Esa fue la que sembró el año pasado, todo eso, ajá, ahí se ve, ¿saben cuántos saqué ahí? 18 mil 500, que sabes, ahí, ahí está Freddy hablando, ya salió, ajá, ahí salió, ajá, ahí salió, ajá, ahí salió, ajá, es que estaba, es que ese era un video que hice, estaba inspirado él ahí, pero ahí ya lo volví a poner, ajá, no, ya lo vieron, ajá, yo, yo de eso, de 10 tareas y medias, No es para que ustedes sepan, pero yo les saqué 18 mil quetzales, 18 mil 500, en ese pedazo, yo me acuerdo que en ese entonces, usted siempre tenía eso, lo de, es como que ahorita está grabando aquí, se iba, pero de emergencia al jabalí, porque estaba sus trabajadores, lo de la milpa, y aún así lo pudo sacar, va Freddy, no era porque decía, es grabar y ya no voy a ir a ver mi milpa, o ver solo la milpa y dejar el grabado por un lado, sino que los dos al mismo tiempo. Pues les digo, acá a don Julián le pienso echar la mano, en ayudarle, en llevar el control de que, digamos la fecha, cómo empezar, cuándo toca la primera abonada, pues yo ya me comprometí, ustedes saben de que yo, yo cumplo, y con esto, pues desde ya voy a empezar a ahorrar el piso, porque a los primeros días le vamos a echar la abonada a mi don Julián, ánimo Manuel ahí, no tengas miedo. No va a ser con los alcaldes, no te canses, no quede, no quede. Cuando algo sale de mi boca, ya lo cumplo. Va, pues aquí protestando, grabado, si cumple. No soy agrónomo, pues soy licenciado, que si cumplo. Se le buscó la, y miren que este año ya salió esta semilla, que el año pasado no había, para las segundas no hubo, solo para la de juego. Ahí van a ver, ay Dios, con esta semilla va a imperdecer. Miren que estuvimos en un lado esperando, y nada que había, nos tuvimos que ir para la nueva a buscar, va Fred. Sí. Y ahí encontramos y nos venimos. Como les digo, o sea, yo conozco un montón de semillas, y las he experimentado, y conforme el tiempo con la que me he quedado con esto. Y de igual, la fórmula para echar el abono, la cantidad y la clase, ya la tengo también. Es veneno, ya lo sé, el veneno tanto para el monte, como los fungicidas, también ya me lo sé. O sea, se lo vamos a compartir acá a don Julián en secreto, para que veamos que, de que estamos hechos, va. Ahí sí que, como les digo, solamente que a alguien le pase tirando veneno, o que el aire nos la destruya, solamente. Porque esto, pues, ante todo, hombre, hay que ponerlo en la mano de Dios. Este es su nuevo emprendimiento, eso se me ha pasado por alto. Antes de que inician, pues, también sería bueno de que pongan en la mano de Dios su nuevo cultivo, su nueva siembra, y, pues, que Dios haga su voluntad. Que Dios obre por medio de... Que sea tu voluntad y no la... Y por medio de la semilla, ¿verdad? Porque es muy importante también poner primero, sobre todo, en las manos de Dios. A pesar de nuestras habilidades que tengamos de trabajar, de nuestra experiencia, todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Para que, pues, Dios sea el que va a proveer, Dios sea el que va a... Nos va a echar su bendición desde el cielo, tanto con la lluvia, y como de retirar cualquier envidia de... De todo, de retirar cualquier plaga, de cualquier animal que ande rondando en nuestros cultivos. En esta ocasión, pues, crean que es muy importante ponerlo, como le digo, sobre todo en las manos de Dios. Porque Él va a ser el creador, quien nos va a echar la bendición. Porque, mire, la semilla y el veneno ya lo tienen. Y ahorita, pues, ya solo les va a tocar que comprar el quemante, que son tres tipos de veneno. Uno para el monte, el otro para el otro monte, y uno para la semilla. A esos tres, mire, el poquito de monte que vienen haciendo el vejuco, se lo lleva. Y si había semilla, se la lleva. Ni saludo, van a dejar. Y usted va a ver, va a llegar a ver así su miel. ¡Qué hermosa! A los pocos días a echarle el abono. Ajá, ahí vamos a ver. Queda bonito. Ajá, nos vamos a esforzar. Dios primero. Tal vez no van a hacer todo el trabajo, porque yo también tengo otras cosas que hacer, pero por lo menos guiarlo. Guiarlo, y como le digo, y primero Dios que me apoyen las personas también, de buen corazón, para comprar todos los abonos. Que salen. Sí, porque es bastante. Ajá. Y ya sabe que mientras se pueda, ahí estamos nosotros para apoyar. Aunque sea para ir a hacer bulto, ahí entre la milpa, porque, y pues, que nos cueste salir, pero de que llegamos, llegamos. ¿O qué dice mamaría? ¿Cómo tuvo la experiencia del año pasado? Después de que le echamos su fumigada. No, pues, estuvo bonito, ahí, ahí, no era que se diga, bueno, así, bordo, pues, pero era un pedazo plano. Pero sí, nos dio bonito maíz, y no es por decir, verdad, pero no hace mucho, tiene como un mes de que se nos haya terminado el maíz. No ha sido tanto, y ahorita, pues, estamos pasando ahí, comprando, ya compré un quintal de maíz, pero ahí vamos juntando el dinero con Manuel, pero del nance, porque acá, pues, por el momento, Julián no ha estado trabajando, porque se ha ido conmigo a ir a limpiar los nanzales, y ahorita, pues, él me está ayudando a pepenar, porque le digo yo, mira, le digo yo a él, si vamos a pagar uno, quien nos viene a ayudar para pepenar el nance, y usted trabajando, pues, no nos queda nada, le digo yo a él, de igual, no nos queda nada, pues, entonces, me dice él, bueno, si, como, ahí andábamos diciendo él, me dice, bueno, o sea, si por un caso no voy a sembrar, aquí vamos a estar pasando, decía él, pues, para allá, para la segunda, vamos a ver cómo vamos a comprar maíz, decíamos así, pero, yo, sí, de verdad que, yo no nos, no me imaginaba de que ya para el día de hoy teníamos la semilla, y, semilla recién, es bastante, verdad, porque ya cuando uno tiene su propio maíz, pues, ya uno come sin pena, agarra las tortillas, y hasta el fin y a cabo, terminamos cenando a la noche, porque al principio casi no comíamos, porque a veces no, no teníamos suficiente maíz, pero ya del año pasado, ya, pues, ha ido cambiando bastante, porque ya con el maíz de uno propio, pues, uno va a comer las tortillas que uno quiera, y, aunque sea, le digo yo a mis hijos, no hay comida, pero tenemos tortillas, es lo importante, es cierto, aunque sea, hay tomatillo, le digo yo a ellas, pues, ya estuvo, ajá, pero, ¿verdad que, después de que le pegué la fumigada, tanto para el monte, como para el gusano, ya no, ya no tuvieron que, o todavía fueron a trabajarle, yo no, solo con lo que yo le eché, yo creo que ese, yo lo traje de la mía, yo se lo regalé, que yo tenía del mío, y solo con eso, le pegué una fumigada, tanto para el gusano, como para el monte, y la abonada, después ustedes le echaron otra, ajá, pero, miren, como les digo, es que hay que saber, y miren a María, esta mazorca, o sea, este maíz, la mazorca que va a salir de acá, la puede guardar, le da su mes de seco, después lo desgranan, lo asolean, lo ventilan, tienen maíz para todo el año, este maíz, ¿por qué cree que es caro?, bien blanco, buen tamaño, maíz bien macizo, que no se la va a arruinar, una buena productividad, en peso, que va a ser un buen maíz, que tiene buen peso, entonces, hay muchas ventajas, y todo eso tenemos que ver, a veces, si más, vamos a comprar de la más barata, porque, nos va a alcanzar el piso para más, ¿qué pasa?, al momento de la producción, la producción, la producción está baja, está por los suelos, al final, perdemos más, ¿por qué?, porque, en el terreno, aquí, vamos a sacar unos 50 quintales, por comprar semilla barata, y no echar las semillas seleccionadas, sacamos 20, ¿cuánto perdimos?, 30, lo multiplicamos, esos 30 por 200 que sale, estamos ahorrando una gran cantidad de dinero, a comparación, de subir unos 20 que sale más, para comprar por semilla, entonces, si, si lo englobalizamos, y hacemos un análisis, nos damos cuenta, que trae más cuenta, comprar una semilla cara, lo barato sale caro, lo barato, pues, el maíz, rapidito, se pica, se empieza a picarse, y le entra mucho gorgojo, le sale carísimo, al final, no, cualquiera le quiere comprar un quintal de semilla, que no sea, de esta clase, oye, y los camineros, si no es de esto, a Dios, ni los saludan, ni yo les digo, ah, no es buen maíz, dicen luego, preguntan, y lo andan registrando, ahí es buen maíz, hasta le hacen así, que meten la mano, que si está bien seco, le hacen así, con la mano, que si pesa o no pesa, yo ya he andado vendiendo maíz también, yo por andar de chute con mi tía, en ese terreno, primero a Dios, va a salir bueno, yo, como les digo, no es por afamarme, ni nada, pero yo el otro día, si le saqué, este, 18 mil 500, al, al terreno, que se ve, buen billete, como dirían a mi amiga, que pista rajal, le invertí como 12 mil, pero me acabo, o como 10 mil, pero si le, este, le gané como 7 mil quetzales, al, en 3, 4 meses, pero que yo, porque solo lo quiero para vender, es como que usted estuviera guardando un dinero, como que estuviera ahorrando, porque ahí, mire, gastó, pero le, le trajo ganancia, imaginen ustedes que lo van a cuidar para, se van a comer todo el año, sin gastar, esos 240, 220, ya compran, vive, ya tienen su, su maíz guardadito, porque también, mire, que hace la tía Tomasa, la de, la de juego, la de ahorita, la vende, la segunda, casi todo, lo guarda, como 10 quintales, vende, ya, tía tiene maíz, llega la fecha de sacar maíz, ella todavía tiene, porque ya para, la segunda, pues, que queda guardar bastante, porque es para largos meses, que no se llaman, casi para el año, ajá, es cierto, bueno, pues, ahí dándoles unos tips, ahí si quieren más consejos, no soy agrónomo, pero tengo la experiencia, como dijo, no soy chef, pero tengo la experiencia, de lo que vale más que un título, ahí van a ver, ahí van a ver que, primero Dios, una buena cosecha, no se nos raje, ya, ya tiene, para la primera abonada, que es la más importante, para que su milpa no le crezca a María, como la del año pasado, no, que va a pegar una, entonces, nos vemos, que, yo no me imagino, o sea, me imagino al ver tanto maíz, al pensar, ¿verdad?, pero, 60 mil matas, ahí sí, gracias a doña Rosalba, de verdad, doña Rosalba, muchísimas gracias, de verdad que, gracias por la semilla, estoy muy agradecida, de verdad, de que, Dios la va a bendecir a usted, bastante, de verdad que usted, tiene una bendición, de arriba, y créanme, de que usted lo va a ver, algún día, a lo grande, porque, todo eso, lo que está haciendo por nosotros, mil gracias, porque de verdad, el maíz, sembrarlo, en que, en estar comprando, sale más caro, y gracias a usted, de verdad, mil gracias, por todo lo que usted, nos está haciendo llegar, de verdad, que, nosotros no tenemos, en qué manera, recompensarla, lo que usted está haciendo, por nosotros, pero, es bastante, es muchísimo, mil gracias, por todo, lo que usted nos ha mandado, gracias, bueno, pues entonces, con esto, dejamos el video por acá, y siempre, nosotros, le seguimos mostrando, cómo va a ir al avance, primero Dios, de la siembra, luego la abonada, y cómo va a terminar, verdad, nos vemos, en un próximo video, adiós, adiós,